Estamos en contacto con el doctor Hugo Spinelli para consultarle sobre las últimas horas, cuál es la actividad respecto de lo que está sucediendo tanto en Neuquén y cuáles son los datos que tiene de Río Negro. Nosotros sabemos que en este momento, estamos hablando de miércoles, ya entrando la noche, estarían cerrando los accesos a Cipoleti, a Villa Regina y eventualmente la ciudad de Catriere, Spinelli. No logro entender que esa discusión, que es parte de los intendentes, bueno, es peor el granario de la enfermedad. Las provincias tienen que actuar como en todo, siguiendo, lineando, que están tratando, a ver si cada uno va a empezar a tomar su propia medida, entonces, epidemia, más la anarquía, es un desastre. Me parece que la ley no es lo nuestro, y cada uno va a lo que piensa mejor, sino que los rionegrinos y rionegrinas se pongan a discutir todos los acuerdos y fijan lineamientos políticos orientados por cuestiones técnicas. La realidad que tiene Río Negro es que el Unido de Salud tiene una fuerte dignidad técnica. Están diciendo, porque le dicen a ver, que tienen, o sea, son 30, o sea, 60 epidemias. Cuando yo le desafío a que le presenten los currículos, a que le presenten 60, a que le presenten epidemias bajo un habitaje externo, ahora si pueden ser considerados epidemias y las personas, lo que tienen son gente, yo o mía, pero que no son epidemias, que han cumplido funciones, es decir, que le hacen mayor respeto a su trabajo histórico, que han estado a cargo de vacunas, de un laboratorio, pero si no, a mi vista, bajo ningún punto de vista, que puedan hacerse cargo de una situación y una pandemia económica característica. Entonces, ahí viene la responsabilidad de la máxima contabilidad del Ministerio de Salud. Si a esto le sumamos el que los intermedes están tomando estas decisiones, pues yo les parece que hay ninguno. Sí, particularmente le cuento, nosotros estamos recibiendo fotos de estas ciudades que le comenté, donde los accesos están directamente, bueno, han volcado ahí camiones de tierra, o sea, hay montículos de tierra que no hacen posible que los vehículos ingresen o ingresen de las ciudades. La pandemia mejor, amigo, no vaya, no es el fin del mundo, no es la poca leche, punto. A ver, lo digo, hay más casos y eso porque hay una mala estrategia. Se puede reencauzar rápidamente, cuanto más rápido sea, la va a ser mejor, y pues ahora si empezamos sobre el principio de incendio, echamos nada, todo, hasta donde está, se sope totalmente en contra de este tipo de actividades. Sí, ¿qué se tendría que hacer, Enelio? Estamos a tiempo de controlar esto. Sí, estamos a tiempo. Me parece que hay que reencauzar la direccionalidad del Ministerio de Salud, que está perdido. No tiene el gobernador, no es el campo de la salud, es el ministro de Economía. Yo no puedo orientar a un economista que es el ministro de Economía, porque no es mi campo. Un gobernador o un presidente tiene confianza en sus ministros, porque tiene una idea técnica, hasta que no está, que no las tiene, y a ellos también, parece que ese es el problema que hace. Tiene que cambiar a su ministro, que es un, no sé, si un ministro de empresa o un contador, y armar un equipo, hay frentes formadas en monedos, en monedos, en monedos, en monedos, en monedos, no necesita importar a nadie de afuera, con formación, hay buenos inspectólogos, hay algunos epidemiólogos, epidemiólogas. Entonces, con esa gente, que tiene buen material, no es que diga que es un desastre o recorrido, hay una mala, pésima conducción del Ministerio de Salud, y eso rápidamente, recausando, haciendo una alianza con usted, y trabajando de manera conjunta, eso, a los unos, ¿quién tendría que hacer reencauzar? No, obviamente que lo que lo escucho decir, sin duda es alarmante, porque estamos en un marco sin timón. Sí, pero es cuestión de cambiar el comandante, que en salida reformamos el camino, o el camino, o sea, hacemos las cosas que le deben hacer. Y eso está haciendo Neuquén, y está haciendo una de las provincias del país, ¿no? Y en Neuquén, ¿por qué? Comparten el problema de Ciponesi. Bueno, Hugo Spinelli, le agradezco mucho, sabemos que estuvo trabajando todo el día. Para finalizar, solo le pido un mensaje para la gente que lo está escuchando en este momento. La gente en común hay un mensaje de tranquilidad, no de miedo, paraliza, el reforzamiento individual y colectiva, que también eso no es cuestión de que el Estado lo puede hacer, lavarse las manos, usar tapabocas, mantener la distancia de dos metros con las personas pobladas de la escuela. En la calle, no salir si no es necesario, cuidar sobre todos los adultos mayores de 30 años, es decir, las medidas básicas que son, de verdad, todo el mundo está recomendada. No hay ningún secreto, ningún medicamento mágico, nada. Hasta que no ponen que la vacuna, vamos a tener que hacer esa cuestión. Eso es fundamental, eso es más importante, y que cualquier otra cosa le recuerda individualmente y colectivamente. Y ante eso, que el gobierno provincial aprende a controlar los dos, este medio tendría que encontrarse a un nivel como el de Neuquén, perfectamente. ¿En qué fase estamos, doctor? Hay circulación viral, pero eso no va a decir eso, no va a cambiar. Sí. Se puede controlar. Argentina, el gobierno negro es que el Ministerio de Salud tiene una fuerte dignidad técnica. Están diciendo, porque dicen la web, que son 30 o 60, epidemiólogos. Cuando yo no me desafío, aquí me presentan los currículos, los que se necesitan que me consulte epidemiólogos bajo un arbitraje externo a lo que se han considerado epidemiólogos. Estas personas, lo que tienen son gente, yo, mía, pero que no son epidemiólogos, que han cumplido funciones, es decir, que también le hacen el mayor respeto a su trabajo histórico, que han estado a cargo de vacunas o de un laboratorio. Por eso no, a mi vista, bajo ningún punto de vista, que puedan acercar a una situación de una pandemia con esta cantidad turística. Entonces, hay una responsabilidad de la máxima contabilidad del Ministerio de Salud. Si a esto le sumamos el que los intermedios están tomando estas decisiones, o sea, me parece que hay un... Sí, particularmente le cuento, nosotros estamos recibiendo fotos de estas ciudades que le comenté, donde los accesos están directamente, bueno, han volcado ahí camiones de tierra, o sea, hay montículos de tierra que no hacen posible que los vehículos ingresen o egresen de las ciudades. ¿Qué se tendría que hacer, Spinelli? ¿Qué se tendría que hacer, Spinelli? ¿Estamos a tiempo todavía? ¿Estamos a tiempo de controlar esto? Sí, estamos a tiempo. Me parece que hay que reencauzar la direccionalidad del Ministerio de Salud que está perdido. No tiene al gobernador, no es el campo de la salud, es el delito comunista. Yo no puedo orientar a un economista que es un ministro de Economía porque no es mi campo. Un gobernador, un gobernador o un presidente tiene que confiar en sus ministros porque tiene una idea técnica hasta que no las tiene y a ellos también. Me parece que ese es el problema que hace. Lo tiene que cambiar a sus ministros que no se hacía la mitad de... ¿Estamos a tiempo de controlar esto? Sí, que estamos a tiempo. Me parece que que reencauzar la direccionalidad del Ministerio de Salud que está perdido. No tiene al gobernador, no es el campo de la salud, es el delito comunista. Yo no puedo orientar a un economista que es un ministro de Economía porque no es mi campo. Un gobernador o un presidente tiene que confiar en sus ministros porque tiene una idea técnica hasta que no las tiene y a ellos también. Me parece que ese es el problema que hace. Lo tiene que cambiar a su ministro que es un, no sé, si la mitad o de empresa o contador y armar en equipo. Hay frentes formadas en monedos, de campeones grinos, no necesita importar a nadie de afuera, con formación. Hay buenos inspectólogos, hay algunos, hay primiólogos, primiólogas. Entonces, con esa gente que quiere buen material, no es que diga que es un desastre de comercio, hay una mala, pésima conducción del Ministerio de Salud. Y eso, rápidamente, retauzando, haciendo una alianza con usted y trabajando de manera conjunta, eso, a lo sumo ¿quién sería sobre en causa? Obviamente que lo que lo escucho decir sin duda es alarmante porque estamos en un marco sin timón. Sí, pero es cuestión de cambiar el comandante y en quien salía reformamos el camino o el camino. Se hacen unas cosas que le deben hacer. ¿Qué es lo que está haciendo Neuquén? Que está haciendo una de las provincias en el país, ¿no? Venía Neuquén porque comparten el problema de Ciponesi. No salir sino el narcotrario, cuidar sobre por adultos mayores de 30 años, medidas básicas que son de la edad de todo el mundo que está recomendada. No hay ningún secreto, ningún medicamento mágico, nada. Hasta que no ponen que la vacuna vamos a tener que hacer esta cuestión. Eso es fundamental. Eso es más importante y que cualquier otra cosa no recuerde. Si la gente individualmente y colectivamente hace eso, que el gobierno provincial aprenda a controlar los votos, también ellos tendrían que encontrarse en un nivel como el de Neuquén perfectamente. ¿En qué fase de la pandemia nos encontramos en este momento? En las pandemias hay circulación viral, pero eso no va a decir eso, no es tan grande. Se puede controlar Argentina y las líneas controlando bien. Es decir, se puede controlar. No, no. No es el fin del mundo, no es apocalíptico, nada. Hay que pisar la pelota y tomar tranquilidad. Hacer esas líneas medidas preventivas para la gente común y lo mejor al interior de la casa y va a jugar lo que vive la pelota, hacer un asado y comparten el más que o el proceso para hacer más como el general. Pero, digo, esa no hay que ponerlo, digo, eso es un tratamiento muy barato, no hay que pagarlo, no hay que ir a tomar se comprar para hacer eso. Y esta pregunta se puede tomar tela y eso. Me parece que esas son las medidas. Y después de utilizar es reencausable lo que está pasando a mí. Bueno, el doctor Hugo Spinelli que agradezco mucho ha sido muy amable. Un abrazo. Otro para usted. Un abrazo. Otro para usted.